Entiendo. Al parecer no somos lo suficientemente simpáticos como Tuxi. Sí, claro, porque ella es un arco iris. Bueno, está bien. Tengo que irme. Por favor, salúdala de mi car. Está bien, abuelo. Toma, no llegues tarde. Abuelo, pero estas son las llaves de mi auto. Gracias, abuelo. Eres asombroso. Gracias. Tu hermana es asombrosa. Me convenció de que ya eres un adulto. ¿De verdad, hermana? Gracias. Bueno, adiós a todos. Ya me voy. Ya me voy. Pinar, ¿dónde está? Al parecer no me escucharon. ¿Dónde está Pinar? Ella salió a caminar muy temprano. Me pidió permiso a mi papá.